Buenas tardes. Quiero agradecerle a la ciudadanía que se ha dado cita a acompañarnos en este primer encuentro de acercamiento. He dicho que hemos venido por dos temas concretos. Agradecerles a cada uno de los hermanos de esta región que nos apoyaron en las elecciones pasadas al proyecto político de democracia directa, hoy Más Democracia. Y en segundo lugar, a motivar, a llamar, a convocar a todas las fuerzas sociales y políticas, a los movimientos locales y regionales, a integrarse a la confluencia Más Democracia para impulsar el cambio constitucional en la patria vía referéndum, recolectando 3 millones de firmas que deberán ser entregadas a más tardar en el mes de marzo-abril del año 2017. ¿Tienen ustedes la seguridad de llegar a alcanzar esta cantidad de firmas? Tenemos toda la seguridad y el convencimiento que esto es un sentimiento nacional. Lo han abandonado algunos que lo propusieron, como el señor García, Toledo, o mismo Toledo con la comisión PIS, el señor Humala. Y es una propuesta, una bandera que viene demandando la sociedad peruana. Uno, porque esta constitución ha colapsado, está contrariada con los intereses nacionales. Y otro, porque la ciudadanía tiene el derecho de reclamar cambios profundos, y entre ellos la recuperación de la riqueza nacional, los derechos laborales, y fundamentalmente el tema de los contratos con las multinacionales, y poder tener así mayor recaudación para el Estado peruano. ¿Hablamos de volver a la constitución del 79 o modificarla a una nueva? Nosotros no hablamos ni de volver a la 79 ni de quedarnos con la actual. Nosotros hablamos de una nueva constitución que es producto de un debate nacional, de valorar las constituciones que hemos tenido y de lo que el pueblo peruano propone de cara al siglo XXI. En ese sentido, evaluar el camino recorrido, cuál es lo bueno, con qué tenemos que quedarnos, y cuál es lo nuevo que tiene que articularse al Proyecto Nacional de Desarrollo y a la nueva república que queremos refundar. Ese es el camino. Respecto a César Álvarez, usted ha expresado su apoyo al expresidente regional de Acas. ¿Cuál es su posición? ¿Usted cree que es inocente, que debería salir? El tema de la inocencia solo lo puede determinar el Poder Judicial. He expresado que como peruano, el señor César Álvarez tiene derecho a la legítima defensa, ya que se lo juzgue con el debido proceso. No es posible que las fiscalías y los juzgados demoren cuatro o cinco años en investigar y juzgar y no acusar y no sentenciar. Todo eso es un hecho ilegal y arbitrario cuando se vulnera el debido proceso. Consideramos que eso ha sido el marco de mis declaraciones, eso ha dicho César Álvarez, que él está dispuesto a rendir cuentas y a ser investigado en todos los espacios, en todos los que la ley lo llame. Y en ese sentido han sido mis declaraciones. Eso es lo que me ha encargado o me ha pedido que los jueces lo juzguen de acuerdo a ley y al debido proceso. Y eso sería para todo ciudadano, como lo exigen cualquier peruano que se someta a derecho. ¿Usted salió de la cárcel? ¿La muerte civil para corruptos, funcionarios corruptos? Ese es un tema que ya lo dijimos, que por ahora es una propuesta que lo lanza PPK para poder tapar todos sus escándalos. Aún no se tiene claro qué es la propuesta que en el contenido, la esencia. Pero he señalado en esta conferencia que el tema de la corrupción va más allá de una ley. Se trata de la regeneración y la reconstrucción moral. No conozco experiencias concretas y perdónenme el conocimiento sobre muerte civil. Pero lo que nosotros señalamos es que tendría que haber un debate fuerte con el Código Procesal Penal porque el Código Procesal Penal en materia de corrupción hay normas, leyes que señalan y que se basan en el principio de que todo ciudadano que es sentenciado puede reincorporarse a la sociedad, tiene un objetivo de pagar su pena y luego volver a ser útil a la sociedad. Entonces, ¿cómo sería eso de la muerte civil? ¿Cómo lo alinearían con convenios internacionales, con la Convención Americana sobre Derechos Políticos y Ciudadanos? Eso no está claro. Son varios temas que tiene que responder. Ahora, muchos yacimientos mineros están mayormente siempre al lado de ríos o de gotas de agua, entre otros. ¿Implica que estos no deberían ir de acuerdo a lo que usted ha manifestado? Nosotros hemos señalado que la nueva constitución debe considerar que todo proyecto minero que se ubique en nevados, manantiales, humedales, en nacientes y cabeceras de cuenca, no tienen por qué ser viables, no tienen por qué hacerse. ¿Usted podría comparar su gestión regional de Cajamarca con la gestión de César Álvarez aquí en Ancash? Son completamente gestiones que obedecen a realidades completamente diferentes. Yo no puedo compararme con ninguna gestión, de tal manera que cada uno responde por sus actos y por sus hechos. ¿En este sentido usted sabe lo que pasó en Ancash durante la gestión de César Álvarez? Nosotros no tenemos pleno conocimiento de lo que ha pasado. ¿Y si no sabe por qué usted lo respalda? No tengo ningún respaldo de César Álvarez. El respaldo no tiene que ver con delitos y con hechos. Lo único que dice es que es un ciudadano, tiene que ser juzgado, investigado, sentenciado, si es que así lo determina el Poder Judicial y tiene que hacerse de acuerdo al debido proceso. Volviendo a lo de la Constitución del cambio, ¿para cuándo va a ser previsto y habrá firmas normas de la defensa? Nosotros tenemos previsto entregar dos millones de firmas en este fin de año, reunirlas. Digital nos demandaría hasta el mes de marzo, abril, donde estaríamos entregando ya la reforma que tengamos y el debate del texto constitucional. Yo les agradezco. Gracias.